El evento que se realiza acá en el reloj, en nuestro reloj, donde hay una rampa de largada, simbólica, ¿no? Va a haber un parque cerrado y van a pasar todos los autos sobre la rampa. El evento va a comenzar a partir de las 18 horas en adelante con John Vivo, DJ, la rampa es a las 21 horas. Y termina cerrando un grupo de música de Mendoza que viene con estilo cuarteto para hacer un cierre que es un poquito el folclore del rally en nuestro país, que se realiza en Córdoba, es un poco el folclore de este evento. Y a las 13 horas del día, viernes, invito a toda la comunidad, se hace un circuito que ya está hecho, digamos, en Secdown, que lo llaman ellos, técnicamente es donde se ponen a prueba los autos. En la calle Planchón, al oeste, al 1800 más o menos, ahí va a haber un circuito de 3000 metros, desde las 13 horas a las 17.30, todos los autos van a estar dando vuelta ahí. Así que lo invitamos a toda la comunidad de Malarguena porque está cerca, el que quiere ir caminando en bici con su familia, con su niño, lo que sea, puede ir a ver el Secdown. Y quiero destacar algo, ya sea los caminos, el Secdown o el parque de asistencia en el polideportivo o la rampa de largada, todo es entrada libre y gratuita. Nadie puede cobrar por entrar a ver el rally porque es un evento totalmente gratuito, a destacar. Igual que la entrega de premio el día domingo a las 16 horas, en el polideportivo municipal, se van a entregar los premios y va a haber una banda que nos acompaña, Relax, de acá local, pero también es libre y gratuita la entrada. Así que eso es muy importante para que ningún vivo quiera lucrar con este evento.